No deslices, espérate, que Dios me envió a decirte que tú estás siendo perseguido por una palabra que tú declaraste, que el enemigo está persiguiéndote porque él te odia y no puede verte más en pies, porque él sabe que tú eres una amenaza en el mundo espiritual. Sí, tú estás siendo perseguido, oh Vashama, por una palabra que tú declaraste y que en el mundo espiritual hay demonios que están siendo sometidos a través de la oración que tú estás haciendo, a través de tu búsqueda hay espíritus que están siendo azotados. Gloria al Señor, hubo una palabra que tú declaraste a favor de tu familia, que aunque tú no lo veas ahora con tus ojos, tu familia está recibiendo liberación, que a través de tu oración hay algo que se está cocinando a tu favor. Lo que tengo que decirte es lo siguiente, hay un milagro que se aproxima para tu vida, tu oración está siendo escuchada y aunque en un momento determinado pudieron echar, aleluya, en el foso de los leones a Daniel, había algo seguro que Dios no podía negarle y era que su oración estaba provocando un desastre en el mundo espiritual. Aunque tú no lo creas, tu oración, lo que tú has declarado, tu búsqueda está provocando un desastre en el mundo espiritual y los demonios están guapos contigo, por eso te atacan, por eso te hacen la guerra, por eso te persiguen. Si hay algo que tú tienes que entender es que tú eres un portador de poder, tú eres un portador de gloria, Dios te dice te persiguen porque tú estás haciendo un desastre en el mundo espiritual. Si quieren enfriarte, quieren desviarte, oh gloria, quieren detenerte porque saben lo que tú portas. Lo que pasa es que hubo una palabra que tú declaraste, hubo una oración que tú hiciste con fe, que en el mundo espiritual ha provocado un desastre, pero qué bueno que el Señor siempre tiene a sus hijos para decirle su verdad a lo que Él ama y Dios te dice esta verdad. Lo que pasa es en tu vida que en el infierno le pusieron precio a tu cabeza y tú no puedes quedarte tranquilo. Tú tienes que arreciar, tú tienes que seguir buscando, tú tienes que seguir ayudando, tú tienes que seguir siliciando por tu matrimonio, por tus hijos. Hay una palabra que tú desataste que ha desatado un ruidero en el mundo espiritual. No te puedes detener, pero Señor que me están persiguiendo, sí, a Daniel lo persiguieron. De hecho, a Daniel hablaron cosas en su contra mintiendo y Daniel era un hombre que sabía a quién le servía. Tú no puedes desenfocarte. Aunque hablen de ti, entiende a quién tú le sirves. Entiende que a quien tú le sirves también hablaron de él y se quedó tranquilo y te dio una enseñanza. Lo que pasa es que está haciendo efecto tu oración. Lo que pasa es que tu búsqueda está provocando un desastre. Tú no sabías que en el infierno tu cabeza tiene un precio y tú no puedes permitirle al enemigo que detenga la buena obra y maravillosa obra que el eterno Dios está haciendo a tu favor. Hay algo que tú tienes que seguir buscando. Hay algo que tú tienes que seguir encendiendo. Es esa llama dentro de ti, ese fuego. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate, cuídate. Y esta es la palabra que te voy a decir de parte del Señor. Hay algo dentro de ti que el enemigo quiere, que tú no puedes darle. Y es la adoración que tú le das a Dios. Y es la oración que tú haces en el altar. Aleluya. El enemigo sabe que tú eres un portador de poder, que tú eres un portador de gloria. Y por eso le ha puesto precio a tu cabeza. Por eso ha querido detenerte. Pero tú no puedes hacerle caso. Tú tienes que seguir avanzando. Te dice el Señor, cuidado con soltar la toalla. Cuidado con soltar el llamado. No es tiempo de tú rendirte. Es tiempo de tú avanzar y continuar hacia la blanca soberanía. Hay algo que tú has provocado y no te puedes detener. No puedes bajar la guardia. Sí. El enemigo se ha levantado en tu contra porque él sabe. Él sabe quién tú eres en la presencia del Señor. Él sabe que tú no eres cualquier cosa. Y como él sabe que tú eres alguien que provoca algo fuerte en el mundo espiritual. Él trata de enfriarte. Él trata de desviarte. Él trata de apagarte porque Satanás es un bombero profesional. Él viene para querer apagar tu fuego. Pero tú no puedes dejar que el enemigo apague ese fuego que hay en ti. Porque ese fuego que hay en ti es un fuego del poder de Dios. Que cuando tú comienzas a adorar. Cuando tú comienzas a aclamar. Cuando tú comienzas a ayunar. A interceder. El enemigo tiene que salir huyendo. El enemigo tiene que salir corriendo. Y por eso él trata de apagarte. Por eso él le puso precio a tu cabeza. Y hay espíritus que te persiguen para querer robarte esa gracia como de lugar. Tienes que cuidarte. He venido como mensajero de Dios. A decirte que cuides tu vida espiritual. Oh gloria. A decirte que tienes que entender que tienes un llamado poderoso. De parte de Dios. Y que no eres cualquier cosa. Eres ese David. Que aunque ha sido menospreciado. Es aquel a quien Dios le traerá la victoria en el campamento de los hebreos. Y derribará a los filisteos y al gigante. Que por muchos años han tratado de hacerte la guerra. Y dejar en ruida los tuyos. A tu familia. A tu matrimonio. A tus hijos. En el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Tú que me estás viendo. El Señor te manda decir. Tú eres un verdadero guerrero. Que el enemigo persigue. Porque sabe lo que tú portas. Oh gloria. Recibe esta palabra. Y déjame hacer esta oración por ti. Poderosa. Profética. Pero antes. Comenta. Aquí abajo en la caja de comentarios. Espíritu de Dios. Gracias. Gracias. Por tu divina protección. Sí. Porque Dios te cuida y te protege. Él sabe que hay espíritus que te persiguen. Para querer hacerte daño. Como a Daniel. Quisieron hacerle daño. Pero Dios cerrará la boca de los leones. Alguien tiene que comentar. Señor. Gracias. Porque tú me cubres. Tú me proteges. Y tú siempre me avisas. Y me dices las cosas. Antes. Que sucedan en mi vida. Dios te ama demasiado. Déjame hacer esta oración. Recuerda compartir. Este gran mensaje. En el nombre de Jesús. Porque alguien. Será grandemente bendecido. Recibe este poderoso mensaje. Que Dios te lo envió a ti. Porque Él sabe. Que tú portas algo grande. De parte. De Él. Y por eso el enemigo te persigue. Señor. En el nombre de Jesús. Te ruego y te imploro. Por esa persona. Que tú amas. Que tú cuidas. Que tú proteges. Y que en este momento. Tú le acabas de mandar. Este gran mensaje. Padre. Porque tú sí sabes las cosas. Que están pasando en el mundo espiritual. Aunque nosotros no la veamos. Tú conoces las hechanzas del enemigo. Padre eterno. En el nombre de Jesús. Te ruego por él. Te doy la gracia. Porque todavía tú tienes gente. Porque todavía tú tienes gente que tú amas. Y que tú envías. Y van. Señor. Gracias. Gracias por ese guerrero. Que está ahí conectado. Gracias Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Bendícelo. Como tú bendices a tu pueblo Israel. Sánalo si está enfermo. Fortalécelo. Y guárdalo. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Soy tu hermano evangelista. Y adorador. Están en Medina. Pentecostal. Seguidor de Cristo. Desde la Romana. Te mando un fuerte abrazo. Y te digo. No te detengas. El enemigo ha tratado de detenerte. Porque él sabe lo que tú portas. Tú eres un verdadero guerrero. No te rindas. Comparte este video. En el nombre de Jesús. Y bendice a alguien más. Que como tú. Recibirá. Esta tremenda palabra. Que Dios le ha enviado. Dios te bendiga.